Entonces el tercero, que no es mío, es de 16 autores, es Cartas hispanistas al rey de España. O sea, en este libro lo que hacemos, hay un elenco de personajes, el primer Julio Carlos González, luego está Antonio Moreno, Patricio Lons, Inmaculada Fernández, Ferran Núñez, Julio Enche, María Isabel Sánchez, Miguel García Español, Ernesto Ladrón de Guevara, Pablo La Asunción, Fabiola Rivera, Óscar Uceda, Marcelo de la Puebla, yo mismo, Ángelo Guiñed Jarpa, Rafael Bagamonde y Javier Barraicoa. Aquí estamos personas de distintos países de la hispanidad y lo que pretendemos es que sea el inicio de un proyecto en el cual se incorporen más personas, porque la verdad es que aquí nos faltan algunos que, por encaje, al final no pudieron entrar y era muy interesante que hubiesen estado. Cada una de esas personas lo que hacemos es tratar un tema distinto. No le escribimos al rey de España diciéndole yo que sé, no. Ahora, le explicamos la realidad palpable de la leyenda negra, las raíces cristianas de la hispanidad, la reina Isabel la Católica, le explicamos que las indias no eran colonias, le explicamos las leyes de indias, le explicamos el mestizaje, le explicamos la fundación de ciudades, le explicamos la fundación de universidades, la fundación de hospitales, el cuidado de las lenguas indígenas, le explicamos el real de A8, le explicamos la música y otras artes, le explicamos la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura, le explicamos el apoyo popular y hablamos sobre los caudillos indígenas, le explicamos la economía de la hispanidad unida y le explicamos qué es la hispanidad. Lógicamente, esto se lo explicamos al rey, pero la idea es que sea el pueblo quien tenga acceso a estas explicaciones, porque lamentabilísimamente el pueblo español no sabe su historia y está ahogado en la leyenda negra que han hecho los enemigos de España. Pero cuidado, que lo curioso es que los enemigos de España, a sus propios pueblos también les han negado la historia. Y ese es un segundo capítulo en el que yo personalmente estoy implicado con un amigo que conoce bastante bien el idioma inglés y está traduciendo una de mis obras para ser difundida también en el mundo anglosajón. Además, hay otro proyecto en el cual también me han incluido que se prevé que en breves meses se dispare en Estados Unidos, se hablan de muchos temas y uno de los temas me incumbe y lo he hecho yo, que es la historia de la nueva España. Y bueno, y luego pues proyectos, proyectos hay un montón, trabajos hechos tengo como 30 pendientes de que sean publicados y proyectos pues a partir sobre todo de la nueva España pues lo que voy a hacer ya mismo es empezar un trabajo sobre la usurpación del 50% del territorio que sufrió México en el siglo XIX.